Hola que tal, muy buena gente y bienvenidos un día más al canal Hoy toca, hoy toca, hoy toca, sorteito Ya tenía ganas de hacer alguno que tenía un poco abandonado Y vosotros diréis, ¿y por qué hace ahora el tonto esto un sorteo? ¿Será por su cumpleaños? ¿Hemos llegado a 1.500 o a 2.000 suscriptores? Hago este sorteo porque me sale de los cojones ¡Esa boca! Vale, vale, perdón que me he alterado un poco Bueno, deciros que va a ser un sorteo solo nacional, solo para España Porque lamentablemente he enviado algunos paquetes por ahí fuera O se han perdido o me lo han devuelto destrozado Y al final acabo perdiendo los dineros del envío Y lo que más importante, algunas veces he perdido hasta a un amigo Porque la gente que ya no recibe los sorteos Ya no me vuelve a hablar No sé por qué, lo siento Así que este sorteo va a ser solo de ámbito nacional Hasta que yo me informe mejor O vea yo cómo hacer envíos internacionales Lo dicho gente, os dejo con la intro Y ahora os lo explico Bueno gente, llevo ya un montón de rato hablando Y todavía no sabéis ni siquiera lo que podéis conseguir Pues mirad lo que tengo por aquí Guardado para vosotros Un Vegeta Final Flash De la New York Comic Con del 2019 Del año pasado Un Funko Pop espectacular Mirad ahí haciendo la onda Y todo el poder ese Que le sale por ahí por la base Es un Funko Pop de verdad Muy, muy guapo Espectacular Este Lo tengo yo también En mi colección de Dragon Ball Además tío Que es un Funko Pop gratis Que más puedes pedir Y cómo puedes conseguirlo Muy, muy, muy sencillo también No te va a costar Casi nada de trabajo tío Casi nada de trabajo Y te puedes llevar este Funko Pop Gratis Lo primero como ya he dicho Es para gente de España Para que el envío no se pierda Y Como siempre Tienes que estar suscrito A este canal A Orgullo Friki Que los frikileros Somos de los mejores Hombre Es una broma Deja Un like En este vídeo Deja tu comentario Me comentas lo que quieras Aunque lo importante Para participar Es ir Al canal De estos amigos míos A ver si se ve bien A Galaxia Funko Al último vídeo Que se llama Mega Unboxing Funko Pop De Marvel X-Men Antiguos Versus nuevos De todas formas El enlace El enlace al vídeo Os lo dejaré En la descripción Y tenéis que poner El hashtag Maria Dale rápido Todo junto Poniendo el hashtag Poniendo el hashtag Este Luego ya haremos El sorteo Con este vídeo En la página Esa de Sorteado Lo haremos Pues Cuando tenga tiempo El jueves O el fin de semana Dentro de muy poquito El jueves O el fin de semana Realizo el sorteo Y al jueves Que descanso Porque yo no puedo enviar Nada más que los jueves Al jueves siguiente Lo enviaré el paquete Así que no desesperéis El que gane Será suyo Ya sabéis gente Estad suscritos A este canal Dejadme un like Dejadme un comentario Si queréis Que yo siempre lo leo Y lo respondo Y tenéis que ir A los amigos De Galaxia Funko A poner El hashtag María Dale rápido Todo muy sencillo ¿Verdad? Pues con esos Sencillos pasos Te puedes llevar Este fantástico Funko Paz de Vegetta Eh por cierto Mira has visto Mi funda Del móvil Está guapé De la tercera temporada Deseando que llegue La cuarta Deseando ya Que llegue la cuarta Tío Gente No hay mucho más Que decir Quería Volver a recompensar A los que seguí Estando ahí Y nada Ya sabéis Sorteito en marcha Os podéis llevar Este fantástico Funko Paz Y Sigue viniendo Paquete Ya mismo Os seguiré enseñando Voy a ver Si no os lo enseño De uno en uno A ver si puedo enseñar Más Y nada Ya sabéis A participar Que es gratis Gratis Solo haciendo Unos sencillos pasos Te puede tocar Este pedazo De Funko Paz Totalmente gratis Ni paga Funko Paz Ni paga envío Ni paga nada Solo Lo recibe en tu casa Gente Lo he dicho Que paséis una buena tarde Animaros Y nada Espero que os haya gustado Que haya gustado También El Funko que he elegido Me parece que tenía por ahí También Algunos más reservados Por ahí para vosotros Que bueno Ya iremos haciendo Sorteitos más a menudo Que sé que os gusta Lo he dicho Ahí os quedáis Y nos vemos En un próximo vídeo Chao gente Chao gente ¡Suscríbete al canal!